Tratando y pensando de cómo te voy a hacer esta pregunta, pero ya no puedo más. ¿Estás casado? Negativo. Por lo menos tienes novia. Negativo. Ay, perdón. ¿Eres gay? Súper negativo. ¿Y cuál es tu problema? Ninguno. Soy un hombre que no me gusta acostarme con cualquier mujer. Para mí el sexo tiene que significar algo. No te creo. ¿Por qué? A ver, a ver, a ver. Tengo este hotel cinco estrellas pagado para este fin de semana con todo incluido. Te invito con todos los gastos rapos. Descubre el mundo de entretenimiento que te espera en Pronir TV. Suscríbete y empieza a disfrutar de contenido exclusivo. ¡Gracias! ¡Gracias!